Bueno, acá vamos a enterrar la viborita del antiguo trazado de San Juan, por primera vez. La primera parte es muy parecida, pero bueno, la segunda obviamente es un ingreso muchísimo más rápido. Derecha, izquierda, en el aire, y llegamos muchísimo más rápido a la entrada del puente. Derecha, digamos, el doble de velocidad en el que estamos acostumbrados, y la verdad que una sensación de velocidad muy diferente al San Juan que estamos acostumbrados a correr. Y el más mínimo error, la sensación que me queda es que es un golpe muy fuerte el que te podés dar. Se incrementa el riesgo muchísimo más de lo que yo pensaba. Ahí veíamos lo que es la viborita, pero en su modalidad virtual, Leonel Pernia mostrándonos cómo sería la viborita con el Super TC 2000 de hoy. Este fin de semana, el Campeonato de las Estrellas 2, el Campeonato Virtual del Super TC 2000 eSport, va a correr justamente con esta variante histórica, legendaria para el automovilismo argentino y para los sanjuaninos en especial. Una variante que el público lo sigue pidiendo al día de hoy, después de muchísimo tiempo que se dejó de utilizar.